¡Cántale Cantonello! Una probadita de mi tierra Hoy me doy gusto, me echo mis tragos sin un agua Hoy me emborracho, gozo mi vida, igual me da Hoy me emborracho, gozo mi vida, qué bueno está Solo trabajo todos los días, no puede ser Reparto un trago que aquí estaré hasta el amanecer De vez en cuando también es bueno gozar así Un día me muero, nada me llevo, solo el recuerdo queda de mí Un día me muero, nada me llevo, solo el recuerdo queda de mí Subtitulado por Jnkoil Aquí entre amigos me siento alegre y quiero bailar Venga mi hijita, venga bailemos que aquí lo bueno va a comenzar Venga mi hijita, venga bailemos que aquí lo bueno va a comenzar Solo trabajo todos los días, no puede ser Reparta un trago que aquí estaré hasta el amanecer De vez en cuando también es bueno gozar así Un día me muero, nada me llevo, solo el recuerdo queda de mí Un día me muero, nada me llevo, solo el recuerdo queda de mí Solo trabajo todos los días, no puede ser Reparta un trago que aquí estaré hasta el amanecer De vez en cuando también es bueno gozar así Un día me muero, nada me llevo, solo el recuerdo queda de mí Un día me muero, nada me llevo, solo el recuerdo queda de mí Un día me muero, nada me llevo, solo el recuerdo queda de mí Un día me muero, nada me llevo, solo el recuerdo queda de mí